Número 10 Lote 52 rojo Grand Cherokee Limited 4x2 2005 con tan solo 67 mil kilómetros La unidad cuenta con un blindaje nivel 4, volante multifuncional, caja de discos de 6 CDs, vestiduras en piel, paquete de estabilización, frenos de disco ABS y tenencias pagadas hasta 2015, una de las camionetas más seguras de esta subasta. Número 9 Lote 72 amarillo Partner Maxi Diesel 2016, completamente nueva con tan solo 93 kilómetros, escuchaste bien, 93 kilómetros. La unidad cuenta con dirección hidráulica, totalmente eléctrico, aire acondicionado, canastilla, porta equipaje y duplicado de llaves. No pierdas esta gran oportunidad de renovar tu flotilla. Número 8 Lote 73 amarillo Infinity G37 2013 con tan solo 40 mil kilómetros. Para reestrenar, la unidad cuenta con un motor V6 de 3.7 litros, volante multifunciones, pantalla touchscreen de 8 pulgadas, sistema de navegación en 3D, quemacocos, sensores de lluvia, sistema de audio boce, frenos de disco en las cuatro ruedas, una de las unidades más elegantes de esta subasta. Número 7 Lote 87 amarillo Sonata Premium Automática 2015 con tan solo 8 mil kilómetros, escuchaste bien, 8 mil kilómetros, como nueva. La unidad cuenta con volante multifuncional, completamente eléctrico, vestiduras en piel, cámaras de reversa, frenos de disco ABS y duplicado de llaves. Número 6 De nuestro programa Vendemos tu auto, tenemos el Lote 39 amarillo 200C 2015 automático, con tan solo 33 mil kilómetros. Para reestrenar, la unidad cuenta con todos los servicios de agencia, se vende con factor original endosado, volante multifunciones, pantalla táctil multifuncional de 7 pulgadas, sistema de navegación y cámara de reversa, vestiduras en piel, duplicado de llaves, el auto ideal para un gran viaje. Número 5 Lote 33 amarillo Jetta MK Trendline 2015 Trittonic con tan solo 19 mil kilómetros, la unidad cuenta con rines de aluminio, totalmente eléctrico, sistema de encendido Start Stop, control tracción ASR, bolsas de aire y duplicado de llaves, el auto que todo mundo quiere. Número 4 Lote 27 amarillo 300C V6 2015, con tan solo 19 mil kilómetros, la unidad cuenta con centro multimedia U-Connect Touch de 8.4 pulgadas, sistema de navegación en 3D, sensores delanteros y traseros, cámara de reversa, quemacocos panorámico, la unidad elegante y deportiva de esta subasta. Número 3 Lote 66 amarillo Chrysler 206 Advance 2016, con tan solo 6 mil kilómetros, cuenta con un motor V6 de 3.7 litros, dirección electroasistida, pantalla táctil multifuncional de 7 pulgadas, sistema de navegación, vestiduras en piel, frenos de disco, sensores frontales y traseros, sistema Park Assist, esto quiere decir que la unidad se estaciona sola, y duplicado de llaves, un auto muy elegante. Número 2 Lote 44 azul, Chevy 2010 Standard, con tan solo 36 mil kilómetros, la unidad cuenta con dirección hidráulica, aire acondicionado, estéreo AM FM MP3 y duplicado de llaves, el auto ideal para una gran ciudad. Número 1 Lote 29 azul, Pointer City 2007, con tan solo 22 mil kilómetros, la unidad cuenta con dirección hidráulica, aire acondicionado y todos los servicios hechos en agencia, no pierdas esta gran oportunidad. Lote 35 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 Gracias.